Yo soy El Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de H1Z1 Así es señores, un nuevo gameplay de H1Z1 Y yo sé, yo sé que, yo sé que este gameplay no va a tener muchas vistas Porque a mis suscriptores no les gusta mucho H1Z1 Y pues bueno, que podemos hacer, ¿no? Digo, al final, pues al final soy pobre y no puedo comprar juegos más chidos, ¿no? Pero bueno, es cosa que no me interesa, confis, es cosa que no me interesa Porque bueno, la verdad es que H1Z1 acaba de tener una nueva actualización Por estas fechas de los de Halloween Y pues bueno, que aquí en México es Día de Muertos Entonces, pues bueno, ha tenido lo que es una nueva actualización Y como pueden ver, acabo de cumplir lo que es un evento Que está del lado derecho, que teníamos que juntar Ya sabían lo que eran así como que 15 cajoncitos Teníamos que abrirlos nada más No traen absolutamente nada, sino simplemente nada más Hacer abrirlos y tan tan No pasa absolutamente nada Pero la verdad es que estaba súper genial, güey Porque me he encontrado con algo que está en el mapa Que es en el modo Arcade, obviamente Es en el modo Arcade Y la verdad es que está súper genial Porque te encuentras algo en el mapa que está súper cagadísimo Lo cual, bueno, se los voy a mostrar en este momento Que, bueno, me acabo de ganar en una de las cajas Déjenles muestro Es aquí en... Déjenme ver, déjenme ver Es aquí No, es aquí en Create No, tampoco Es en Riders En Raids No, tampoco En Caracter Ok, sí, no, no Tampoco es aquí en Caracter Es personalizar, güey Eh... Marketplace Es aquí Ok, a ver arma Aquí está, aquí está, aquí está Yours Ok Entonces, chicos Pues bueno, como pueden ver Me acabo, me acabo de ganar lo que es esta mascarita Abriendo, ya se ven algunos cajoncitos De los que te van dando De acuerdo a conforme vas jugando Entonces, lo cual está súper genial La verdad es que me agrada bastante Y me he ganado lo que es la máscara de este compi Que tiene la cara triste No sé por qué carajo tiene la cara triste Pero bueno En fin La cuestión es de que, pues bueno Igual... Oye, 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 oye La verdad es que me gustaría que me saliera esta Oh, esa está Uy, esa No, bueno, esa está Esa está Pero chulada, eh Chulada Y esa también ni se diga Pero no, la verdad no me gusta más esta Chulada, chulada, chulada Bueno, en fin La cuestión es de que Nos vamos a echar una partidita, chicos Vamos a ver qué tal nos va Vamos a jugar Ya sabían lo que es en el Hound Fest Event ¿Vale? Y pues bueno Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué chingados sucede Y... Pues a ver si nos logramos divertirnos Que sea un redito, así de que Vámonos con el gameplay Pues bueno, confis, ya estamos dentro de lo que es La partidita, chicos, ya estamos dentro de lo que es La partidita, y como pueden ver, pues bueno Ya está totalmente oscuro, no, no está Totalmente oscuro, pero supuestamente Estamos así como que Uuuuh Uuuuh Que parece que nos están violando Que parece que nos están violando, que parece que nos están Metiendo lo que es un dedulce, pero bueno Vale, 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 vale Que sí caemos, que sí caemos Y creo que no caí donde había un carro Y algo que les quería Mostrar, chicos, mira Es esto, wey, me acabo de tragar lo que es un Mira, les quiero mostrar esto Miren, chicos, me les quiero mostrar esto Precisamente que es Sugar Rush Que precisamente, wey, de alguna manera Pues bueno, obviamente te da azúcar y tienes que correr Un poco más rápido, puedes correr un poco más rápido Así de que, los puedes agarrar Yuuuh Uuuuh, es como cuando le das Es como cuando le das pinche dulces a un niño Y está ahí como loco, uuuuh ¿Para qué quieres pinche moto, wey? Si tienes acá este pedo Ja, 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 ja ¿Para qué quieres pinche moto, wey? A huevo, wey Ja, 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 ja ¿Para qué quiero una pinche moto, wey? Si tengo los pinches dulces A huevo, perros Órale Ja, 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 ja La neta es que eso está súper genial, chicos La verdad es que eso está súper genial Y bueno, parece que, es que parece que los dulces traen malditas drogas Parece que los dulces traen malditas drogas, chicos Y la verdad es que Ja, ja, ja Parece que los dulces traen malditas drogas Y es que corremos a toda velocidad, vean Uuuuh, papu ¿Para qué quiero una moto? ¿Para qué quiero una moto? Vale, vale, vale Hay un cajoncito aquí, perfecto Ok, mira Esos son los cajoncitos que tienes que abrir Bueno, obviamente a mí ya no me los valen Porque yo ya los abrí Y ahí está, señores Ahí tenemos Ahí tenemos Tenemos lo que es la mascarita Más dulcecitos Claro que sí ¿Por qué no? Yo quiero de esos dulces Yo quiero de esos dulces drogados Ja, ja, ja Ah, güey, güey Uh, yo quiero pinches Muchos drogados, papu ¿Ah? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡No! Ok, ok, ok Vamos a drogarnos Vamos a drogarnos, señores Venga Algo que me di cuenta, chicos Es de que, bueno Puedes seguir recolectando Lo que son las cajitas Y te siguen dando ya sea bien Algunas cositas En este caso como premios O, bueno Lo que son pases del Bar El Paz ¡Uh, droga! Ja, 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 ja Tenemos droga, papu Tenemos droga Tenemos droga ¡Yiii! Entonces, bueno La verdad es que está súper genial Que te sigan dando Lo que son las cajitas Para ver si te llega a salir algo O sea, está súper genial De hecho, ya nada más Termina dentro de Bueno, más bien Para cuando estés viendo Este video Posiblemente ya esté Por terminar Lo que es el evento Prácticamente cuando yo Lo empecé a jugar Faltaban 14 horas Así de que Pues bueno, ahorita Terminando lo que es Este gameplay Dependiendo la hora Que lo estés viendo Pues bueno, más o menos Debes de calcularle Cuánto tiempo te quedaría Por, para poder jugar ¡Uh! Vale, 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 vale ¡Uh! Más drogas Quiero más drogas Más cajoncitos Perfecto Más cajoncitos Quiero más droga Más droga ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Dulcecitos! ¡Ja, ja! Vale, agarramos la escopeta Güey, ¿por qué? Ya no tarda en venir Este carnal Vale, agarramos esto Agarramos esto Ok, ok Agarramos esto Agarramos un nuevo casquito Agarramos esta también Vale, no tengo chaleco No tengo chaleco No tengo chaleco No tengo chaleco Me van a matar Me van a matar ¿Y dónde estás? ¡Ah! Que por cierto Creo que me acaba de robar la moto ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí güey! ¿Sí? Creo que el compa Me acaba de robar la moto ¡Ja, ja, ja! ¡Policía! ¡Policía! ¡Me acaban de robar! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale Me acaban de robar la moto ¡Maldita sea! Y ni cuenta me di Que es lo peor de todo Vale, vale Agarramos esto ¡No! Ya pasó el efecto ¡Oh! ¡Aquí más! ¡Uh! ¡Genial! ¡Genial! Pero necesito un chalequito Necesito un chalequito Necesito un chalequito Agarramos esto Ok, agarramos la P Necesito un chalequito Necesito un chalequi Y más droga Ok, acabo de ver un compi ahí Acabo de ver un compi ahí Y necesito más droga ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Ya sabía Más droga, más droga Quiero más droga Sí, más droga, más droga, más droga Necesito más droga Oh, sí A ver este canal que traía Ok, traía este Ok, vale Pues no traía nada más No traía droga, el puño Droga, droga, droga Necesito droga, putos Vámonos, vámonos Vamos por más droga, señores Más droga Y necesito un chaleco Droga Droga, droga, güey Necesitamos más droga Vale, vale, vale Vámonos por acá De este lado A ver si encontramos a alguien Un campamentito Un campamentito Acaban de matar Un compi aquí A ver Sí, sí, no más Agarro el maldito cajoncito No Se me ha pasado el maldito Efecto de la droga Necesito más pinche droga Necesito más droga Más droga, más droga, más droga Necesitamos más pinche droga Compa Más droga Más droga Más droga Oh, cajoncito Genial Ok Agarramos esto No, ya no puedo Dice que ya no tengo espacio Ok Ah, sí Vamos a la iglesia Que se nos salga El maldito demonio Vámonos a la iglesia Que se nos salga El maldito demonio Vale Venga, venga, venga No, espérate Espérate Que ya hay alguien ahí Necesitamos más droga Compis, traen droga De casualidad Oh, mira, 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 mira Chalequín Más droga Je, 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 je Parece que hay un puños Allá adentro Parece que hay un puños Allá adentro O lo mataron O no sé qué pasó ahí Oh, sí, baby Oh, sí Quiero más droga Ah, ya no tengo gasolina Maldita sea Pero con esta droga ¿Quién quiere gasolina? Ja, 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 ja Con esta droga ¿Para qué quiero gasolina, papu? No, no mames Espérate Si es cierto Si quiero Ja, ja, ja Acabo de ver una patrulla, wey Espero que no sea de nadie Porque me la voy a robar No, wey No Se acabó con mi droga Ja, 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 ja Acabó con mi droga Droga, wey No, no puede ser Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay De este momento Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad nada más Quería mostrarles lo que era La nueva actualización Que le habían hecho Ya se ve en H1Z1 Por esto de las fiestas Vale, nada más Les quería mostrar Y la verdad es que Esos dulces Son geniales, chicos De verdad que Esos dulces son geniales Lamentablemente Me topé con un, wey Que acabó con mi vicio Muchas gracias A ese joven Muchas gracias A ese joven Que se vaya al cielo Con todo y guaraches Por haber terminado Con mi desgracia Con las drogas Ja, 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 ja Así de que Pues bueno Vamos a abrir Lo que son los pequeños Gajones, vale Me dieron 6 Vamos a abrirlos A ver que pedo Y la verdad es que Eso no me agrada bastante No me agrada eso Que de que nada más Me estén dando Los puros Battle Pass La verdad No me gusta Porque son puros Battle Pass Y la verdad Así como que digo ¿Qué? WTF ¿Y eso para qué chingados Me sirve, wey? ¿Para qué chingados Me sirven los pinches Los Battle Pass, wey? Si la verdad O sea, wey No mames Pero bueno, en fin Seguiré jugando Seguiré jugando, chicos Seguiré jugando Lo que es Es precisamente Este Seguiré jugando Que es el H1Z1 Precisamente para poder Agarrar todas las cajas posibles Y seguirme Ya sea bien Divirtiendo Así de que Si te gustó, chicos Si te gustó Confí Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y me hubiera gustado Llegar un poco más lejos Matar gente Pero bueno Lamentablemente No se pudo Lamentablemente No se pudo Nada más Maté uno Por las malditas drogas Nada más Maté uno Creo por las malditas drogas Pero bueno En fin Ya sabes Regalarme lo que es Un like Es totalmente gratis Y bueno Si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Ningún gameplay Ni tampoco Ningún directo Que estaremos subiendo Posteriormente Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Que la vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta esto De las malditas drogas Hasta la próxima Chicos Chau chau Quiero más drogas Quiero más pichis drogas Broder Más pichis drogas Güey no mames Hachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachacheachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach